... Bueno, en un principio para empezar el negocio ponemos alrededor de 2.000 dólares por medio para implementar una carretita, ¿no? Pero hoy en día ya tenemos una planta de procesos tenemos que poder implementar las 12 carros para poder abastecer ya trabajamos alrededor de 50 familias, 50 colaboradores y bueno, es bastante ya la suma, ¿no? Aunque no acostumbramos a decir los números exactos pero ya es bastante ya la demanda para poder seguir creciendo la empresa Nosotros prácticamente tenemos todo lo que preparamos artesanalmente tenemos todo lo que es la planta de producción todo es artesanal, todo es fresco, todo es del día todo es con calidad, con estándares de calidad todo es totalmente fresco va totalmente seleccionado básicamente, ¿no? bastante riguroso en la selección de los productos y eso hace que también estos consumidores también pueden consumir con garantía sin ningún problema, ¿no? Eso lo hicimos básicamente con la estandarización de los procesos, ¿no? Habíamos aplicado las 5 S que habíamos ganado con el Ministerio de Producción eso lo aplicamos y hemos aplicado las 5 S entonces ahí es que nosotros seleccionamos la calidad de los productos porque en cualquier punto de venta del distrito que venda nuestro carrito guíliga tiene que ser el mismo sabor, la misma sazón la misma calidad de producción o sea, todo tiene que ser estandarizado entonces cada carrito se va abasteciendo y se va yendo a cada punto ya con los insumos cargados para listos para el expendio de los alimentos, ¿no? y estamos en el proceso pues ahora de ampliarnos más en los departamentos también estamos en el proceso de franquiciar porque muchos también nos piden de provincias y también nos están pidiendo fuera del país para poder franquiciar y estamos en ese proceso ya terminando en las últimas etapas, ¿no? Entonces para aquellos de repente que también desean incursionar con nosotros y estar de repente con Gilligan también nosotros sí lo podemos apoyar o cualquier cosa que quieran tener alguna duda puedan consultarnos de repente en el www.guilligan.p o por el correo guilligan93 en Hotmail, ¿no? Nuestros puntos de venta básicamente nosotros los elegimos por los clientes que nos piden o sea, hacemos una pequeña encuesta y nos dicen de dónde vienen nuestros clientes y nuestros mismos propios clientes dicen que oye, visítanos a tal lugar en tal lugar te puedes estar hay un espacio para que estaciones nosotros vamos y nos estacionamos y nuestros clientes mismos nos sugieren el punto de venta ahora, estamos ubicados por ejemplo, nosotros hemos estado acá en la primera cuadra de Nicolás Arriola que está frente a Transportes Cruz del Sur cruce con Javier Prado también tenemos en la cuadra 9 Canadá con Santa Catalina tenemos otro punto de venta en Canadá con Horacio Cachay estos tres puntos en la victoria también tenemos en Surquillo tenemos en la cuadra Tomás Marzano con República Panamá frente a la Universidad San Martín de Porras tenemos otro punto en Surquillo también que está con Víctor Alzamora con Angamos al frente de la Plaza Open Plaza estamos en Surco también por Escortijo también estamos por La Peña de Carajo y estamos en San Juan de Miraflores también estamos en la cuadra 2 Avenida Los Héroes y bueno, tenemos muchas promociones ofertas de repente o contactos para los compatriotas o los paisanos que nos quieran ver de repente contactarnos nos pueden visitar también en www.guiligan.p o en el face guiligan.p o a los teléfonos 788-9249 o al Nextel 400-2554 bueno, nosotros nos basamos básicamente en tres conceptos específicos algo innovador, algo nuevo que sea algo creativo y que sea todo siempre fresco que sea al momento en eso nos basamos básicamente con el calidad del servicio y la atención el negocio empezó de hace 19 años después de una temporada de verano que ya acabó me quedé sin chamba y empecé con los sándwiches sin saber lo que era un sándwich bueno, busqué los clubes nocturnos donde había bastante afluencia de público ahí es cuando empiezo con los sándwiches y las achipapas y conforme el cliente me iba pidiendo tenía que llevar cada sándwich porque ya íbamos incrementando la carta con la de pollo, de carne la gente quería de chancho, de todo y nosotros y yo le llevábamos todos los sándwiches que el cliente pedía así que el cliente era lo que nos solicitaba nosotros le pedíamos nosotros empezamos con un carrito con una carretita en realidad la historia que cuando el día mi hermano me dijo oye, te vamos a comprar tu carrito sanguchero yo pensaba que realmente era un carrito con timón y con motor para poder manejar pero cuando me di la sorpresa era una carretita que era para empujar a eso le decían carrito sanguchero entonces por eso es que me quedé con esa idea de ser un carrito entonces por la posibilidad económica que tenía tenían los combis volván que eran reciclados pude transformar los carritos en una combi sanguchera en una combi sáchipapera transformé buscando el diseño hasta que encontré el modelo utilitario y quedamos pues en este modelo de negocio desde ahí es que empezamos con los carritos sangucheros y ahora ya tenemos en diferentes distritos de Lima estamos y hemos avanzado bastante ah bueno los puntos de venta nosotros los elegimos porque básicamente por nuestros clientes nos solicitan hacemos bueno los clientes nos dicen oye yo vengo a tal lugar tal lugar como que hice un pequeño sondeo del mercado de donde más la gente nos visita entonces como una pequeña encuesta y nosotros le decimos oye ponte ese lugar los mismos clientes nos sugieren que nos pongamos en ese mismo lugar lo ponemos ahí y de ahí vamos visitando ese lugar y bueno se suma pues ahí se acogen los clientes y de esa manera nosotros buscamos nuestros puntos de venta bueno en un principio para empezar el negocio ponemos alrededor de 2000 dólares por medio para implementar una carretita pero hoy en día ya tenemos una planta de procesos tenemos que poder implementar los 12 carros para poder abastecer ya trabajamos alrededor de 50 familias 50 colaboradores y bueno es bastante ya la suma aunque no acostumbramos a decir los números exactos pero ya es bastante ya la demanda y poder para poder seguir creciendo la empresa bueno acá saquen nuestros paisanos acá se come bien entonces harta papa entonces como le gusta unos buenos sándwiches y una buena salchipapa por ejemplo en Mistura hemos creado nosotros una salchipapa de bandera que se llama la salchipapa asesina consta de una fusión de las tres regiones de nuestro país porque en la sierra hemos puesto el queso paria y en la selva hemos puesto la cecina y con salchicha criolla y con papas nativas eso hemos creado un plato de bandera pues para la salchipapa cecina en Mistura también hemos presentado lo que es en sándwiches hemos presentado la hamburguesa de alpaca o sea que la hamburguesa de alpaca es de las alturas es más natural es más saludable y hemos preparado con pan de quino por ejemplo eso es la hamburguesa de alpaca pero particularmente nosotros ofrecemos siempre a nuestros peruanos como les gusta el gran sabor buena comida y le hemos puesto también por ejemplo tenemos la mal creada en los sándwiches que trae pues pechuga de pollo chorizo jodok así uno completo así una mal creada y así les gusta a nuestros paisanos porque tienen buenos dientes de buenos sabores y así que bien tacuchi bien tacuchi como quien dice para que la gente no se arrepienta por ejemplo la salchipapa guiligan también tenemos con una pechuga de pollo con jodok frankfuter con chorizo criollo y sus papas nativas pues no así de grande así inmenso eso es lo que le gusta a nuestros paisanos eso hemos hecho que nosotros ese es el motivo de poder crecer nosotros como empresa con todos nuestros colaboradores y también con nuestros clientes pues no porque nosotros hacemos que la gente se llene pues no porque si no se llenara no regresaría así de simple y también la calidad y el sabor siempre es el primero nosotros acá por ejemplo nosotros vendemos con lo que es gaseosa hemos ganado el peruano creativo con hincacola muy bueno que hemos ganado inclusive siempre hemos estado promocionando la hincacola con sabor peruano ahora tenemos cafés también infusiones chocolates de todo tenemos lo que es por ejemplo la chicha tenemos una chicha casera que hemos hecho 100% la chicha de la cabañita muy buena totalmente natural inclusive lo hemos ya procesado lista para consumir también con la chicha de la cabañita 100% natural de puro maíz pura fruta y súper bueno para que puedan acompañar con los sándwiches y la chichipapas y además la chicha también lo pueden usar pues este en casa también pues no sin necesidad de un comercio bueno para esos compatriotas que están lejos lejos de aquí bueno ojalá pues y de repente en un momento de repente para poder llegar allá a un guilligan si pueden contactar que no duven pedir un guilligan que no se van a arrepentir que lo que está hecho con manos peruanas sabor peruano 100% natural y todo artesanal donde vean un guilligan y de repente y si es que vienen acá a Perú visiten pues a guilligan ya saben donde estamos que no se olviden de visitarnos a guilligan para que puedan saborar los sabores naturales de guilligan gracias gracias por ver el video y de repente salen de repente vamos a ver Gracias por ver el video.